Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Agroecología y Rentabilidad Social En este programa, el compañero Víctor Rodríguez nos habla de las técnicas que utilizan en el pueblo de Topilejo, en la Ciudad de México y de la rotación ecológica y económica Básicamente son policultivos rotativos Aquí durante los 12 meses cultivamos alrededor de más de 25 especies entre espinacas, zanahorias, betabel, lechugas en cuanto a variedades acelgas, hierbas aromáticas como cilantro, perejil, apio, poro, calabaza, cebolla Pues aquí es lo que se hace, se hace una rotación de cultivos por lo tanto, pues hay una gran diversidad también de productos Entonces eso es lo que también nos permite a tener una economía continua Porque si no hay una especie, pues hay otra En cuestión de avances, pues estamos comprometidos también con poder continuar esto Somos rentables ya de esta actividad De aquí, pues subsistimos nosotros Somos rentables para reinvertir nuestros insumos, pagar nuestros jornaleros también Y pues sí, considero que esta unidad de producción es muy benéfica, muy rentable Muchas veces esperas apoyos gubernamentales, ¿verdad? Pero pues nosotros hemos tenido la experiencia de que si te quedas en espera del apoyo Ahí te quedas estancado, ¿no? El querer es poder Cuando tú te proyectas, tienes tu idea clara de lo que tú quieres hacer No necesitas estar en espera del apoyo gubernamental Nosotros en nuestro caso personal, si no tenemos al momento a lo mejor El apoyo económico, el dinero Vemos alternativas Entre nosotros cuatro nos fortalecemos Vemos de qué manera reunimos de cinco, de diez, no sé de cuánto Y tenemos para seguir fortaleciendo y poder continuar esta actividad ¿Por qué? Porque una vez empezando a activar el campo El campo por sí mismo se mantiene Ya nada más es de que tú no lo dejes en desabasto Entonces pues ya tenemos esa experiencia Como negocio familiar ya lo tenemos ya controlado Ya tenemos un proceso de productividad Y sí, la verdad que vivir del campo es la mejor experiencia en esos tiempos que nos ha pasado a nosotros Nos habla de esta actividad ecológica amigable y rentable Con datos sobre la cantidad de personas beneficiadas por estos trabajos en su pequeño grupo familiar Aquí somos ocho Ocho en campo más los fines de semana que se anexan personas al apoyo de ventas Y mujeres que también hay un grupo familiar de mujeres que todos los fines de semana se encargan de hacer las maquilas De sopas, ensaladas, ensaladas Que el ya listo Diez familias ya Diez familias Entonces este Es generar algo de empleo Ahí también cada semana se emplean cinco mujeres, seis mujeres con América, seis mujeres Entonces ya es un equipo aproximadamente entre todos Entre ventas, entre producción, entre lavado, picado y todo Pues ya somos alrededor casi de veinte personas Cuando originalmente esto se inició, lo inició mi papá con dos personas Ahora ya después de ciertos años Y con el compromiso que tenemos de Labrar la tierra y continuar esa actividad Pues hemos visto ese progreso Y es un progreso que nos ha dado de la noche a la mañana Todo se ha venido dando escalonadamente Constancia más que nada Y pues sí, pues les hago la invitación a los compañeros Que vean que el campo es el campo y que del campo se puede El campo es la mayor potencia económica que puede haber Las palabras de Víctor Nos indican que sí se puede vivir de la agroecología Que es la mayor potencia para las familias campesinas Según nos comenta Producción del grupo de estudios ambientales Del campo y de la ciudad Radioeducación